Éramos muchos y parió la abuela. ¿Y qué parió la abuela? Mujeres engañadas con tantas mentiras. Esa no era Laura Flores. Se me cayó la cédula. Vamos a hablar de Jen Quesada, la reina del Photoshop. Mi amiga, mi hermana. DJ Sammy era el marido de Jen Quesada, la reina del Photoshop. Miren esta serie de fotografías, bastante mal actuadas por cierto, donde al parecer él disfrutaba de una tarde de sol, playa y arena con esta joven. ¿Y quién es esa joven? Quiero comer boca. Esa es cualquiera de Jen Quesada. ¿Tiene un nuevo amor de Jay Sammy? ¿Cómo? Son fotografías clandestinas de un paparazzi y ellos nunca se dieron cuenta que les estaban tomando fotos. Sigue pasando para que tú veas. Ellos nunca vieron la cámara ni la fotografía. Tú sabes mejor que Sammy quiere que es una estrella del ultra planeta. Pero si se quiere una estrella, por lo menos que finja mejor. ¿Tú sabes por qué? Es que el camarógrafo se esconde con el celular. Se quiere una estrella porque estamos nosotros la model. Ah, por eso. No, por Jen, ¿tú sabes? Por la reina del Photoshop. Exacto. Ella es la del reino. Hay dos personas que están compartiendo. No será una reunión hablando de algún proyecto de música. Deja tu cámara. Deja tu cámara. Deja tu cámara. Que la foto se hizo con premeditación y Alex Macías. Digo, y Alevosía. Pero te digo una cosa. Para hacer una fotografía, ¿verdad? Tomada por alguien y que ellos no se hayan dado cuenta. Yo no veo ningún toqueteo, manoseo, ni teteo. No. O sea, yo veo que están como hablando. Quizás, como te digo, quizás una intérprete de Nueva Urbana que va a salir y está hablando con el productor musical. Y se van románticamente. Y se van románticamente. Así como te lo he hecho, la canción es secreto. A mí, mardita, aquello. Y se van románticamente a un restaurante frente a la playa. Bueno, mientras con Jen va un colmadón. Mientras con Jen va un colmadón. A Jen se la lleva a la plaza de la venga, una rastrería. Ah, a esa le invierte un dinero porque se restauran. Pero mira, eso no tiene nada que ver. Y al colmadón, ¿qué Dios? O sea, gente también. No hace mucho estábamos a Mara, miren y yo en la playa hablando de tu trabajo. Pero no, ¿qué fue? No, Yelida, estás equivocada. Es verdad. Cuenta. Económicamente le va muy bien. Está bien. Él no es cantante, él es productor. Él canta también, pero es más productor. Detrás de los éxitos de algunos artistas urbanos está él también. Yo sé que secreto lo menciona mucho. Sí. Ahora, la semana pasada llamamos a Jen Quesada, la reina del Photoshop. Y ella dijo, aclarando el bochinchelo del templo con la Range Rover. Ajá. Ella dijo, he ido a San Pedro en algunas actividades donde tocó mi ex. O sea, San Pedro era... O Dios no. O sea, él tiene información de eso. Él tiene derecho a establecer una nueva relación. Claro que sí. Pero hombre, pero hombre, espérate. Yo permitiré que nadie, que no me conozca, trate de tirarme por el piso. Eso es viejo. Ya yo te entendí. Lo que pasa es que Jen Quesada, aunque lo negó, se corrió el rumor de que hay un tipo duro atrás de ella que le puso una tremenda planta, entiéndase, una jipeta, y él se puso rápido. Ah, entonces quiere demostrar que lo están codiciando también. ¿Por qué no se va a quedar? Ay, pero Jen, pero Jen, pero Jen no digo porque yo sé quién es. ¿Eh? ¿Tú conoces el nombre de Jen? Claro. Mi amor, porque yo tengo que... Yo sé el catálogo. ¿Tú conoces quién? ¿Quién tengo? Ay, Dios mío, no. Yo soy capaz de ir a una pausa nada más para que Enrique me eche el chico. No, pero espérate, no, un momento. No, porque yo no quiero... Tampoco nací, tampoco nací. Tampoco nací, tampoco nací. Me metaste y invocaste a Miriam Cruz, fue. Sí, claro. Claro, la diva del merengue Miriam Cruz. El esposo de Miriam Cruz, nuestro amigo, amigo de la cartera. ¿Qué pasó con Enrique Landorffi? Enrique Landorffi, asesor de espectáculos del presidente Luis Abinadera, fue el que gestionó el pasado diciembre los contratos a los artistas urbanos, sobre todo urbanos, pero también hubo bachateros, merengueros y todo lo demás. Una constelación de estrellas. Uno de los grandes misterios hasta el día de hoy, primero de marzo, era cuánto habían cobrado ellos por esas ayudas. Tenemos las listas completas, de todos los miles de millones, porque fueron miles de millones de pesos, que se invirtieron en cada uno de ellos. Nada más déjame decirte que, si saben el que le debe a todo el mundo, le dieron 750 mil pesos. Yo te voy a decir una cosa. Pero eso después de la pausa. No, pues yo te iba a decir.